Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a ver hoy un tema en obra. Estoy en la obra de Niu, una promoción diseñada por Fran Silvestre, arquitectos, de viviendas industrializadas. Y estamos colocando las piscinas que también son industrializadas, son unas piscinas prefabricadas. Lo que pasa es que, a diferencia de las piscinas prefabricadas que estábamos acostumbrados, que eran de poliéster, de fibras, que al final siempre tenían algunas pegas porque se rompían o necesitaban un mantenimiento, pues en esta ocasión, en esta promoción, estamos colocando unas piscinas de poolings que son piscinas de polipropileno. Entonces, es un sistema que me está gustando un montón, creo que está bastante chula, además son bonitas y creo que puede ser una oportunidad súper interesante de poder enseñároslas. Así que, damos la vuelta. Aquí veis la piscina, ahora mismo la están llenando porque el llenado tiene sus particularidades. Es una piscina que todo el vaso es una sola pieza de polipropileno. Cuando viene, ya viene con todas las instalaciones ya colocadas. Ahora os contaré un poquito más. El proceso de colocación tiene alguna particularidad porque, al ser una capa bastante fina de polipropileno, pues necesita rigidizarse. Por un lado, tiene estas costillas, aquí las tenemos, estas costillas que veis aquí, para que se rigidicen y luego tiene que ir enterrada. También puede ir en superficie, pero bueno, en este caso vamos a enterrarlos. ¿Qué ocurre? Que al enterrados, si ponemos el vaso de la piscina y luego se rellena, estas paredes se deforman. Entonces, como veis, se tienen que acordar en el interior para compensar los empujes de la tierra que le viene de fuera y además se va llenando al tiempo. Si se llenara antes de poner la tierra en el exterior, nos pasaría lo mismo. El agua generaría unos empujes hacia el exterior que deformarían estas paredes. ¿Vale? Entonces, eso es una de las particularidades que tienen estas piscinas. Se tienen que colocar compensando los empujes tanto del exterior hacia el interior como del interior del agua hacia el exterior. ¿Vale? Como os decía, tenemos las instalaciones, ya vienen con todas las instalaciones colocadas. Tenemos unos hierros también, porque ahora esto se va a hormigonar. Entonces, con esos hierros nos va a sujetar un poquito el hormigón. Tenemos las costillas que ya vienen con las perforaciones hechas para tanto anclarse al hormigón o al terreno y dejar el paso de las instalaciones. Y estas instalaciones, como ya vienen colocadas, en este caso, que son piscinas desbordantes, tenemos ya el canal de desborde, lo tenemos ya que nos viene con la piscina. ¿Vale? ¿Veis cómo lo tenemos en toda la distancia de la piscina? Está ya colocado el canal de desborde. En este caso, está muy chulo porque tenemos este nivel, que es el nivel con el que vamos a llevar con el pavimento, y realmente en la cara superior no se va a ver ninguna ranura ni nada, sino que este punto es superior a este punto, de manera que cuando se coloque el pavimento realmente lo que se verá es una línea en la cara interior, con lo cual va a quedar muy disimulado y el pavimento simplemente se deja apoyado en estas piezas que ya están previstas. Se deja apoyado aquí, el canal estará adentro y la ranura la tendremos en el otro lado. Vale, esta piscina, como es una piscina desbordante, necesita un vaso de compensación, ¿vale? Necesita un vaso de compensación, de manera que el agua que se va a este canal va bajando por estos tubos que ahora mismo están tapados, que vienen aquí y se van desplazando por aquí, por aquí, por aquí, y nos lo llevamos hasta el vaso de compensación que tenemos en esta posición. El vaso de compensación tiene una boca de hombre, por si acaso tuviéramos que entrar, ahí dentro también tiene una bomba y es lo que compensa el exceso de agua que necesita. En este caso se ha diseñado esta piscina, se puede hacerle cualquier medida de cualquier tipo, con cualquier forma que queramos. En este caso se ha hecho una zona de vaso, una zona de playa, que es esta zona de playa de aquí y luego la escalera que la tenemos en aquel lado de aquí, en ese lado de aquí. Todo de una pieza, ¿eh? Siempre, siempre todo de una pieza. Vale. Entonces, aquí tenemos el tema del vaso de compensación, que ahora mismo están entablándolo para poder llenarlo y que compense las aguas que os estaba comentando. Y luego, todo lo que es el tema de depuración, vemos que todos estos tubos están conectados por aquí hasta esta caseta. Esta caseta es la que va a contener todos los equipos de depuración, de salinidad, de... en fin, todos esos tubos. En este caso se ha inventado, porque esto no lo tenían ellos, se puede quedar enterrado, meter una tapita o lo que sea, pero en este caso lo que sea, lo que sea que se ha inventado el estudio de Fran Silvestre, está súper chulo, va a ser esta tapa, que se levanta, ¿vale? Aquí dentro es donde vamos a tener todos los equipamientos, abajo llevaré un desagüe, y ahí lo que me falta, por eso me está costando tanto de levantarlo, son unos hidráulicos para que podamos levantar la tapa sin ningún tipo de dificultad. Esta tapa va a quedar vista, blanca vista, sin ningún problema, y como veis también está preparado para dejarlo enterrado, de manera que el pavimento final vendrá a este nivel, lo justo para poder meterlos después debajo, poder abrir y tener acceso cómodo a esta zona de equipos de depuración. Así que, bueno, pues este es el sistema. La verdad es que a mí me está gustando mucho como funciona, se coloca de una manera súper rápida, te garantizas que no tienes ningún tipo de fugas y nada, porque todo esto se prueba evidentemente en fábrica. La única historia, a lo mejor, es que si es un poquito grande, pues el tema del transporte de camiones, pues evidentemente llega a un tamaño en el que necesitas un transporte especial. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda con el sistema o algo, pues me lo preguntáis en el vídeo, en Instagram o donde lo estéis viendo. Y si tenéis interés, pues la empresa se llama Pull-Ins, lo pondré por aquí, para que podáis consultarlo directamente. Así que nada, muchas gracias, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!